El gobierno de Cuernavaca no tiene ningún plazo fatal en la obra de Plan de Ayala, como lo había anunciado el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, Fidel Jiménez Valdés, debido a que ese plazo es para los proyectos que tienen que ver con caminos rurales y el viaducto elevado no cumple con ese perfil, por lo que podrán entregar la documentación del proyecto ejecutivo en el transcurso del año, informó el secretario general de la comuna, Rodrigo Galloso Cepeda. Sin embargo, dejó en claro que el proyecto está casi en su totalidad y será a mediados de este mes, cuando se entregará la documentación total en tiempo y forma a la SCT, luego de destacar las diversas reuniones que han sostenido con funcionarios en México de esa dependencia, quienes les indicaron que no hay una fecha fatal como se había mencionado para la entrega de la información correspondiente. La cual no es una fecha fatal, según nos informan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, la fecha fatal del 28 de febrero es única y exclusivamente para caminos rurales, como nos habían mencionado allá. Además, el funcionario municipal mencionó que el proyecto de Plan de Ayala forma parte de un proyecto general que es alrededor de mil millones de pesos que se realizarán en diferentes partes de la ciudad y entre los cuales se contempla el viaducto elevado de Plan de Ayala, la cual tendrá un costo aproximado de 400 millones de pesos y de los cuales se tienen listos 184 millones de pesos que son recursos federales que gestionó el presidente municipal Manuel Martínez Garrigós, aunque dejó en claro que los 400 millones de pesos no incluyen poner el cableado subterráneo y el tiempo que tienen establecidos que dure la obra será cercano a los nueve meses. Con imágenes de Marcos García, Gerardo Suárez, Ultranoticias.